Hola a Tutu y Youtube Aquí estoy un día más nuevamente intentando apañar mis pelos que me voy que he quedado con un amigo mío de toda la vida, que vamos a ir que él tiene un apartado de correo que esto has quedado con un amigo de toda la vida y vamos a ir, que él tiene un apartado de correo y seguramente me meta yo en él a ver si se puede no sabemos si se puede para tener yo el apartado de correo y vamos a ir a buscar una que se me ha roto se llama esto, un picaporte me ha dicho Julio de la puerta que he visto que vale barato de la puerta de los niños voy a ir a buscarlo el mecanismo lo que es el mecanismo, sí me encanta esa palabra, mecanismo llevo aquí mi currículum ya hecho que hay, bueno, ahora hablaremos porque ahora me van a venir a buscar ya así que ahora os cuento lo del tema de los currículum voy a echar algunos currículum por internet que no veáis que movida y luego os enseñaré cómo se cambia el picaporte y todo el tema y ya me voy porque me está esperando ya así que nos vemos luego ¿eh, Jurito? luego nos vemos el amigo es un mecanismo voy a desayunar en un bar hasta ahora bueno, pues ya estoy aquí en casa como pensé me he liado con Paquito nos hemos liado porque nos encantan las herramientas nos encantan las ferreterías nos hemos metido en el aquí nos hemos metido bueno, en el aquí he comprado porque ahora os voy a enseñar os la he enseñado antes, ¿no? esta pieza y la hemos comprado en DM Brico que también la abrían en aquí pero la hemos comprado en otra ferretería que se llama DM Brico tengo aquí a los muchachos ya ¡saludad muchachos! ¡Hey! ¡Buenas! hoy los he dejado encargados de la cocina me van a sorprender yo aquí limpiando la casa cocinando mi traya se lía con otro lo he dejado aquí hoy me van a sorprender con la comida y yo voy a subir porque voy a arreglar esta cerradura os voy a enseñar cómo se hace es súper fácil para que vosotros lo sepáis y mientras os voy a hablar de lo que he estado viendo en el World Temp las televisiones cómo han cambiado hoy en día es increíble he convencido a Paco para dejar allí apartada una de 4K de... bueno hemos estado viendo ordenadores cómo no que además os voy a ir pasando unas imágenes para que veáis los ordenadores portátiles que había lo que pasa es que claro es lo que decimos yo necesito una memoria y una tarjeta gráfica que es muy alta y entonces ya se nos va de precio pero para que veáis más o menos lo que hay y cómo no ahí estaba también Apple pero Apple lo que no me gusta de Apple me gusta que está muy bien para la edición de vídeo pero lo que no me gusta es que te limita a tener todo ya después de Apple no es un sistema abierto que es compatible con más cosas eso es lo que no me gusta de Apple al igual que el precio claro diseño y prestaciones para mí serían estupendos entonces pues lo que os estaba comentando de las televisiones increíble pero claro habíamos visto a la entrada una de 65 pulgadas es uff es que se ven las imágenes con una claridad se veía hasta si tenía caspa la gente que estaba allí de verdad increíble pero al final encontramos una que era 4K curva os voy a poner las imágenes también para que la veáis que está en Wolter nos dijeron que las placas eran las de Samsung tiene el mando tiene hasta el botón de Netflix y YouTube y claro eran 55 pulgadas 4K y un montón de conexiones entonces yo digo hoy en día las tecnologías avanzan muy rápido y por mucho que tú te compres lo último dentro de un año va a estar desfasado yo le he dicho a él cómprate esta lleva la casa mírala allí que allí es como realmente tú puedes ver y si no pues siempre estás a tiempo de cambiarla pero con el precio de esta se estuvo mirando la Xbox One si esa es la que está mirando que costaba 300 euros digo es que es que con el precio de la otra tele te compras esa tele y la consola y te sobra dinero y todo y llevas a tu mujer de crucero y se la llevas a mi amiga Emi a Roma que tiene muchas ganas mi amiga Emi de ir a Roma le he dicho te llevas a Emi a Roma bueno pues vamos a hacer esto mientras que los chicos siguen con la cocina mira esto era este sistema ¿no? estaba esto que hace así estaba mal entonces simplemente es quitar los embellecedores quitar los tornillos que aquí hay y quitar estos tornillos y ya sale la cerradura y queda tal que así bueno aquí es que hice yo un apaño para noche ¿lo veis? para que pudiera abrir y cerrar la puerta pero esto queda así mira una vez quitados los tornillos simplemente es hacer así y ahora buscar un cajón de similares características yo en este caso lo encontré por internet que estaba muy barato pero al ver que era un precio estándar en internet estaba como 3 euros lo he comprado 3 euros y pico no es la misma marca y esto tiene un truco a la hora de comprarlo que me he dado cuenta que el chico lo ha hecho así si el pestillo va para el otro lado simplemente hay que hacer esto se levanta esto de aquí y se gira hombre que lo hizo aquí con un poquito de fuerza pero vamos que es sacar esto y esto todos los sistemas hacen así que se gira y queda esto en el otro lado ¿vale? por si la apertura es del otro lado efectivamente no se encaja y ahora lo primero de todo vamos a poner estos tornillos estos tornillos son tipo Allen o Allen o algo de eso ahora no los veis porque no quiere enfocar pero bueno pones unos tornillos ¿dónde he dejado otro tornillo? ¿será posible que estaba yo enseñando el tornillo y ahora no encuentro el tornillo? ¿dónde he soltado el tornillo? ¡ah! encontrado madre mía ahora cogemos la barrita esta que tiene que pasar por el cuadrado este ¿veis? ahora lo pasamos por ahí mirad que fácil es ¿eh? ¿lo veis? ya está y ahora vamos a poner aquí el picaporte y lo vamos a atornillar cambiamos la cabeza ¡ay! que destornilladores más chulos había allí en el Leroy que me vuelven loca a mí los destornilladores las cajitas todo compacto cuando cambie de casa cambiaré de de destornilladores no sé si es esta cabeza vamos a ver antes de atornillar voy a comprobar que funcione así súper suave y vamos a atornillar listo es muy importante que los tornillos queden bien embutidos porque si no el embellecedor ahora nos toparía el embellecedor va solo así enroscado ¿veis? y ahora vamos con el otro con este de aquí es el mismo los mismos pasos pues listo ahora solo me queda encontrar que no sé dónde me han puesto el embellecedor de aquí pero qué alegría poder abrir esta puerta así ya ves que qué alegría de verdad bueno pues ya sabéis son solamente como mucho cuatro euros lo que os vale cambiar esto y es súper súper fácil en este caso lo que se había roto era un muelle interno es que no merece la pena ni mirar la forma de arreglarlo cuatro euros cinco minutos y lo tenéis listo y arreglado y bueno pues yo voy a ver con qué me sorprende esta gente voy a recoger un poquito porque me había dejado anoche porque esto lo desmonté yo ayer y le dije a Julio que fuese a la ferretería pero estaba cerrada porque cerraba antes de la hora normal y entonces como esta mañana tenía yo que ir a mirar ¡ah! eso que no lo he dicho que a ver que yo había ido con Paco para hacerme lo del apartado de correo porque muchos me preguntan ¡ay! ¿no tienes un apartado de correo? ¿no tienes una dirección? bueno pues ya tengo un apartado de correo que el apartado de correo ya os lo dejaré en la cajita de información de todos los vídeos si no me equivoco es el apartado de correo 2010 29640 fue en Girola, Málaga ese es mi apartado de correo como él lo tenía ya simplemente lo que hemos hecho es añadirme a mí y me ha salido más baratito así que ya tengo yo apartado de correo digo por lo menos para tenerlo así este primer año pero en principio me lo he hecho así digo también por si me mudo tener una dirección que yo lo he hecho también con la idea de que como yo me veo clarísimo que voy a vender la casa a ver un espacio de tiempo que no voy a tener dirección pues ya tengo eso yo ya lo he hecho con toda la idea a ver ya he recogido todo y me dice Julio graba, graba que es un momento antológico para el videoblog aunque estemos borrosos madre mía como me trae la cocina lo que quiere ver es como se me cae a mí la tortilla ay madre mía que dificultoso para dar la vuelta ¿y eso con una tortilla o es un desbordanteño? esto es Reschi es Reschi Reschi se llama Reschi madre mía que cocina es una tortilla que me estás contando una tortilla sin huevo si una tortilla sin huevo pero que es de suiza y se llama Reschi mira, mira porque él vivió en suiza ¿por qué lo he hecho? ¿qué es lo que estoy viendo yo? carne al sol carne al sol como los lunes al sol pero ya se deja hueco pero es que ese huerto se me está enfriendo coño ay madre mía de mi vida y de mi corazón ya está no, no acércate aquí aquí estoy ¿qué quieres? que meta la cámara ahí que tienes zoom, ¿eh? que yo luego te hago tu zoom bueno, ¿y por qué se llama carne al sol? porque es una salsa que tiene que atar la carne macerando una hora con el solaco ahí que le estoy dando ahí está la burbujita y todo oye cualquier día veis en este canal cocinando con nitrógeno líquido el papel higiénico queda muy bien también ¿qué es lo que está limpiando con el de cocina? ¿qué no tomas para dispendio? bueno ahora cuando esté todo en la mesa yo os lo muestro para ver lo que ha quedado y ya vemos lo que es lo que es es lo que es pues ya estamos sentados en la mesa bueno, en la silla junto a la mesa la verdad aquí está lo que ha hecho Julio mirad que caldito más bueno a los niños le encanta siempre lo que le cocina Julio siempre le encanta su salsa mirad que filetito aquí lo tenéis eso y aquí Alex que está cortando su aquí está uno con salsa el otro sin salsa es que después de media hora en cociéndose en el jugo va en una sartén como si fuese loca la plancha para cerrarlo ya del todo estas las patatitas que le hace Julio a los nenes que le gustan así finitas están riquísimas la verdad y ahí está Alex cortando eso que ahora procederemos a disfrutar a ver cómo me ha quedado que no lo sé a ver cómo me ha salido a ver cómo le ha salido esto lo que pasa es que ahora estará ardiendo así que vamos a esperar un poquito y ahora cuando lo pruebe os cuento un plato un plato de Suiza la verdad que es un poquito feo yo digo la verdad yo sabéis que yo no soy muy sincera parece como una gelatina no, es que tiene que haber que era un poquito más hecho no más hecho sino más compacto por dentro yo ahora os cuento vamos allá a ver se puede comer pero me sabe como algo de verdura y como la textura como si estuvieras comiendo aloe vera aloe vera empanado ¿con qué está hecho esto? patatas de mantequilla la mantequilla sal y pimienta se le puede echar al amos se le puede echar a queso se le puede echar a cebolla lo que me ha quedado un poquito demasiado húmedo por dentro tiene que quedar un pelín más seca más seca por dentro y sobre todo muy crujenta por fuera donde se ponga la tortilla española no está malo pero no es una cosa decir que sí que vas a ese país lo pruebas y dices vale que seguro que le sale mucho mejor que a mí sí pero que tampoco no es una cosa que diga wow bueno pues estoy aquí en la habitación voy a ver lo que tengo ay porque no sé yo me parece a mí que curaje me da que arrugue que lo tengo puesto en la alfombrita aquí al sillón que me echarán los rayos para que no se tope el suelo pero Julio siempre mueve el sillón me he subido porque tengo que que mirar que tengo un vídeo pero no lo había subido y ya casi me voy a poner a editar este y no encuentro el trípode y no tengo ganas de ir bajando y mirad lo que he cogido unas cajas de estas aquí me voy a poner a mirar pero antes os lo pongo ahí en las cajas porque no tengo ganas de ir buscando el trípode lo que os quería decir es que no lo he dicho es que estoy atonta es que me parece que me he quedado frita además me parece que a mí que este me ha grabado porque he visto unas imágenes pero estaba yo hablando o algo yo no sé si me ha grabado vosotros me habéis visto durmiendo o algo yo no sé que es que he venido a ver es que no paro desde que estoy sin trabajo me levanto más temprano porque parece que como no me pesa es que no me levanto tarde ni los sábados ni los domingos y hoy con Paco me levanté también temprano pero claro me había acostado noche tarde y me queda hoy en el sofá y me queda otra puesta pero de esas veces que te quedas otra puesta ya no te sientas bien ¿sabéis? bueno pues me he cogido que os quería yo hablar de un tema mirad lo que voy a hacer esta tarde es tengo aquí un papel que me dio Alex que había ido él ya que esto es el organismo autónomo local de pueblo se llama LOAL organismo autónomo local sí de empleo aquí en Funcirola tiene firmados algunos no colaboraciones se llama de otro nombre con las empresas para contratar a gente bueno yo sé que esto funciona bastante bien lo que siempre solicitan casi siempre gente con discapacidad o algo ¿sabéis? eso del 33% y eso pero bueno yo lo voy a hacer y me voy a preparar como él había ido como Ale había ido me ha dado ya el papel y lo quiero llevar ya todo preparado porque por ejemplo me piden el currículum que ya lo tengo hecho ya lo tengo impreso había ido y he hecho ya mis copias y tal que esta mañana me las he llevado pero los sitios que he estado con Paco casi todos son de que hay que enviarlos online y a eso es a lo que quiero ir ahora por eso voy a entrar ahora en ese tema me piden la fotocopia del DNI la fotocopia de tarjeta de banda de empleo bueno eso lo podré sacar ya está el jardinero oye el jardinero parece que enciendo la cámara y aparece la vida laboral que yo tengo mi DNI electrónico que es una cosa que os aconsejo muchísimo tener el DNI electrónico y el lector porque no sabéis la de papeles y la de cosas que podéis solucionar con eso el DNI electrónico ya lo tenemos todos eso van te dan un número en comisaría y luego con un lector tú haces deja un montón de documentos porque eso es como una firma digital y no sabéis la de papeleo la de fila y la de cosas que eso te quita entonces yo lo uso muchísimo por ejemplo la vida laboral yo la pido con el DNI y al momento la tengo luego fotocopia de la titulación académica solo podemos hacer una foto al certificado que yo tengo de la EGB porque yo fui a la EGB y el grado de escolar en este caso y pues lo que tengo por ejemplo de título de peluquería y tal porque había visto que había un puesto de peluquera por eso me interesa ir mañana porque si fuera así a media jornada a mí no me importa uy a mí me encantaría también irme con las abuelas allí a coger los rulos eso me encantaría también pues estos son los documentos que tengo que presentar y que voy a preparar que si estáis en situaciones así que os informéis si en vuestras localidades hay un organismo así de este tipo y ahora una vez dicho dicho esto voy a hablar del tema de los currículum que estoy haciendo porque me encuentro me he encontrado mirad lo he echado al corte inglés sabéis que os dije que le iba a echar al corte inglés pues allí lo he echado sin ningún problema te va a poner yo lo que hago mucha gente muchas veces ¡Alicia! yo lo que hago es pongo en el buscador trabajar en y mirar los enlaces cuando yo necesito buscar algo en internet el uso el buscador y pongo con las palabras claves y me salen ya las entradas bueno pues en este caso el corte inglés fue muy fácil fue enviar el currículum yo el currículum lo tengo en pdf porque es estupendo tenerlo así y entonces me he encontrado no sé cuando abrieron aquí primar no sé si alguien había hecho la solicitud de trabajo de primar madre mía para eso que había que hacer unas preguntas que eran unas preguntas muy raras las que te hacían y ya había hasta en internet un montón de páginas donde decían respuestas a las preguntas de primar yo me acuerdo que en su día lo hice lo que pasa que ahora he estado mirando los puestos de primar y te pedían dos años de experiencia en el sector y el inglés yo los dos años de experiencia pues bueno prácticamente tengo un año y diez meses pero el inglés no lo tengo entonces lo que quería comentar que hay que ver al igual que primar hay páginas que te lo ponen súper difícil a la hora de esperarse que se me está apagando esto todo el rato y se me va la luz pues me metí en Carrefour porque ahora el centro comercial donde he estado esta mañana allí lo que era Eroski lo están poniendo Carrefour digo bueno pues voy a echarlo al Carrefour porque reponer cajas todo eso ya también se pongo porque esto es online yo creo que es que esto lo hacen para que la gente se canse y no he hecho los currículum mirad la página tenía errores no podía activar botones pero es que no podía porque probé en una y otra en una y otra y no podía activar los botones me tiré como una hora para intentar echar el currículum en Carrefour y me fue totalmente imposible y al final tenía la opción que me decía si quieres adjuntar tu currículum ajúntalo pero es que no me dio opción o sea que digo es que hay páginas que te lo ponen dificilísimo a la hora de buscar el trabajo luego hay otra página que se llama Infojob Infojob o Infojob o algo de eso que siempre te avisa que hay muchos puestos de trabajo pero es horrible el otro día Alex que encontró uno que le cuadraba pero vamos de fábula le cuadraba de fábula porque incluso él tiene las minusvalías que piden por temas de la visión y eso tiene las minusvalías esas que piden y era un puesto para unas horas unos días bueno pues había yo no sé si había y era para Fuengirola en concreto para Fuengirola pues ya había más de trescientas y pico personas para ese puesto de trabajo digo madre mía y cada vez que he visto yo una oferta en eso de Infojob había y apuntaba a lo mejor dos tres mil personas digo vamos a ver ya es que se te quitan las ganas porque yo digo con la que se presente una niña con lo mismo que yo pero que encima tenga inglés pues ya está porque en este caso por ejemplo Alejandro si tiene inglés alemán el francés lo habla también él tiene cuatro idiomas pero no sé o sea que lo tiene que tener más fácil yo sin idioma así que esas páginas no hay si mañana cuando vaya lo al lo que voy a hacer en las tiendas de esa zona que encuentre que hay muchas tiendas así tipo chinas como las que yo he estado trabajando ese tipo de tiendas así me quiero ofrecer pues para media jornada o bien para un fin de semana o bien para a lo mejor que se le va de vacaciones la chica para esos 15 días para esas cosas así así que eso es lo que quería comentar para acabar el vlog de hoy yo creo que no se me queda nada en el tintero pero vamos que si se me queda algo en el tintero yo me lo apunto yo lo grabo en el vlog que voy a grabar mañana aunque ya me parece que ya voy a poder escoger el ritmo de poner un día vlog y otro día vídeo de algo que me gusta a mí también de hablar que tengo cosas que contar porque yo soy Alicia Cuente y tengo cosas que contar como hoy que me llegó alguien para preguntar lo del teléfono y me dice pues mira información porque en internet tiene que haber tutorial le digo no no digo en internet no hay ningún tutorial de esto así que tú informame bien porque el tutorial lo voy a hacer yo pues bueno que ya está que con eso acabamos hoy el vlog que después que tampoco los quiero hacer interminables me voy a poner currado que de todas maneras oye que no es que os haya grabado los 5 minutos que es que ya es de noche lo veis ay que no lo veis miren que es de noche miren que es de noche así que que muchísimas gracias por vuestro like millones de gracias que no me cansaré de decirlo por esos comentarios que siempre me dais y seguimos con el ritmo seguimos con este año y seguimos con esta fuerza que siempre que vosotros sois la que me dais a mi esta fuerza vale venga pues que era lo que tenía que decir a eso si no estás suscrito suscríbete y si estás suscrito coméntaselo al vecino al de la tienda al de supermercado al portero a tu tía a tu su hermana a tu su lina vale venga chao chao y nos vemos en un próximo vídeo corta suscríbete dale like si te gusta lo que hay y comparte esta esta va a ir para el canal directo